La Canyon Neuron O9, con el nuevo motor de Shimano EP8 y batería de 630W, nos parece una de las mejores e-bikes doble, calidad-precio del mercado. Por unos 4.500€, depende la talla que elijas, dispones de componentes de alta calidad. Como una horquilla RockShox Pique Select Plus de 130mm, suficiente para la mayoría de usuarios. Con ajuste de compresión a baja velocidad y rebote. Le acompaña a un amortiguador RockShox Deluxe Select R con ajuste de rebote. Equipa un cambio de 12 velocidades Shimano XT con manetas XT. Frenos Shimano XT con discos flotantes de 203mm, con 4 pistones delante y 2 detrás y sistema Centerlock. Su cuadro es de aluminio, con ruedas de 29 y 2,6 pulgadas y llantas Iridium de 30mm. Su peso es de unos 24kg. En su cuadro, como en todas las e-bikes de Canyon, ha integrado una conexión USB tipo C para poder cargar cualquier dispositivo. Todos los detalles de este vídeo puedes verlos en nuestro blog, abajo en la descripción. No dudes en suscribirte para ver más pruebas y novedades. Un saludo y hasta la próxima.